muchachos ayer cometí un error y de eso va a tratar el próximo live que voy a compartir con todos ustedes yo le agradezco a todos ustedes sus comentarios obviamente somos humanos y cometemos errores pero fue un error bien pequeñito que me encanta a mí me encanta que ustedes me corrijan cuando yo comento un error porque yo tengo que brindar y mostrar comportamiento de humildad como cristiano y cristiana para que lo sepan so cuando este suscriptor y que es un miembro y que le agradezco muchísimo porque sin los miembros yo no pudiera estar haciendo estos vídeos porque youtube no me paga mi gente los miembros son los que mantienen educación financiera hispanos vivo sinceramente que estoy haciéndome una una rica avena me gusta usar esto orgánico agave para endulzar mi avena tengo que comer más saludable estoy sobrepeso tengo que rebajar como 50 libras mi gente ya tenemos que tener en cuenta nuestra salud mi gente so cometí un error que me encantó que me lo dijeran oye luis arregla eso y darnos un vídeo en cuanto a ese error que cometiste y eso lo que voy a hacer este me da oportunidad también para hablar de poder aumentar esa inversión inicial que hacemos porque la tabla está diseñada para poderla ajustar para inversiones iniciales más grandes de 100 dólares 500 y ahí ustedes van a poder tener la oportunidad de ver cuán grande puede ser esas ganancias incluyendo la inversión inicial como siempre les muestro y el error fue en este vídeo miren esto y este fue básicamente el error les muestro ahora en el cual hice esta encuesta que les pregunté familia tengo curiosidad compártenos tus cinco cristo monedas favoritas para el bull run del 2024 2025 previsiones de la encuesta aquí fue cuando yo tomé ventaja e hice una calculadora de excel pero esto fue lo que sucedió realmente este miembro que le agradezco muchísimo que fue el que pudo detectar el error que cometí y me encanta como él hace el acercamiento miren lo que él dice se llama grevin chávez que es un miembro del canal cambió el logo de la membresía color azul esta vez básicamente la lealtad que tiene hacia el canal y muchas gracias te lo agradezco dice amigo tengo una duda estaba viendo que ya me llegó a tres puntos 62 no a cinco dólares no sé si estaré equivocado esto es humildad pura él sabe que cometió un error pero él se está mostrando con una actitud bien humilde me encanta esto y yo rápidamente estás correcto yo hice el error yo tomé responsabilidad rápidamente mi gente yo hice el error mañana haré un vídeo de corrección sinceramente muchísimas gracias por tu magnífica aportación yo agradezco esto ustedes no saben para mí esto es algo necesario gigantesco porque aquí es donde yo muestro comportamientos de humildad verdad y lo peor de todo es que ya yo había hecho un vídeo de jasmine pero a veces entro en esa prisa de brindarles contenido todos ustedes y tratar de complacerlos a todos siempre cotejo mis cosas no piense mal siempre cotejo mis cosas pero en este vídeo yo mostré que jasmine puede hacer un 200 x en el próximo bull run y lo que hice fue que no coteje doblemente y aquí fue cuando les mostré que jasmine hizo ese ultime high que fue de 0.347 en el cual les estoy mostrando que jasmine puede hacer hasta un 240 x que mi predicción como la zona de apuestas es de 85 centavos son cinco predicciones la conservadora que es de 45 centavos la moderada de 57 centavos en la parabólica de 71 centavos la super parabólica de 80 centavos y la área de apuestas es de 85 centavos mi gente esta calculadora que les compartí es fenomenal aquí yo simplemente pongo esa inversión 200 300 400 500 dólares lo que sea y se auto calcula aquí está el error que él pudo detectar 5 dólares no son 5 dólares son 34 centavos soul en el próximo live voy a actualizar este vídeo en el cual el que hice ayer basado en la encuesta y estoy básicamente brindándole a todos ustedes predicciones de todas sus cristos monedas favoritas no se pierda este like que voy a hacer con todos ustedes muchísimas gracias por su apoyo nos vemos en el próximo vídeo bendiciones éxitos y mucho